El pasado jueves 19 se realizó la décima sesión ordinaria de la legislatura de Río Negro. En el encuentro se sancionó la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea el programa provincial Río Negro Suelo Urbano destinado a facilitar el acceso a las tierras para vivienda. El vicegobernador Alejandro Palmieri destacó la sanción de la ley. Se aprobaron además en primer término de prorrogar las sesiones ordinarias de esta legislatura hasta el 31 de diciembre. Seguramente la próxima sesión que tengamos sea la de tratamiento del presupuesto para el año 2021 para el gobierno provincial. Se aprobaron por mayoría el programa Suelo Urbano que busca dotar de infraestructura unos 12.000 lotes de tierra en todo el territorio de la provincia de Río Negro para empezar a solucionar una problemática que aqueja a todo el país. La jefa de la bancada del Frente de Todos, María Eugenia Martini, se refirió al proyecto aprobado que habilita la sesión de tierras para posibilitar la creación del Parque Nacional Islote Lobos. Quiero destacar el proyecto, la aprobación, el proyecto de la creación del Parque Nacional, de la sesión de tierras de la provincia al Parque Nacional para que se cree este Parque Nacional Islote Lobos. Creo que es muy importante, este es el 46 parque nacional que se crea, una reserva urbana que va a proteger a este lugar que es maravilloso, que tiene una biodiversidad impresionante de fauna y de flora. Además, el Parlamento Renegrino aprobó el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis y sus derivados. La legislatura de Río Negro tiene un nuevo portal web, diseñado en base a un seguimiento de las interacciones habituales del uso que le dan a esta herramienta distintos grupos de interés, que permite darle simplicidad, facilidad de uso y transparencia de la información de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. El rediseño se orientó en mejorar la navegación, pero la estructura interna fue pensada para que perdure, más allá de los cambios estéticos que puedan surgir a futuro. En este sentido, se desarrollaron accesos específicos para el personal y se implementó la digitalización de recibos de sueldos y licencias. El vicegobernador Alejandro Palmieri recibió en su despacho al astrónomo Juan Facundo Albacete, quien lo interiorizó sobre las características del eclipse solar total y las acciones previstas para el 14 de diciembre en diversos puntos de Río Negro. Bueno, como saben todos, el 14 de diciembre, desde las 12 horas del mediodía hasta las 14.50, va a ocurrir lo que es el eclipse total solar a lo largo de toda la provincia, cruzando toda la provincia de Río Negro, que comienza desde la zona de Sierra Colorado, pasa Balcheta, las Grutas y el Cóndor. Y esos precisamente son los cuatro nodos en los que tenemos definidas actividades de difusión y de transmisión internacional del evento.